Donald Trump ordenó en primavera del año pasado la salida inmediata de Estados Unidos del Telecan. Y solo la intervención de sus colaboradores evitó el desastre. Es una de las revelaciones que hace Bob Goodward, editor asociado del Washington Post, en su libro Fear, Trump in the White House. La carta de retirada del tratado fue redactada, pero el miedo a provocar una crisis económica global hizo que el propio director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca la hiciese desaparecer de su escritorio para que no pudiese firmarla, todo esto según Goodward. Eso hace ni un medio. La situación ahora es que México ha firmado un acuerdo bilateral, que Estados Unidos también negocia otro con Canadá. Los equipos negociadores de Estados Unidos y Canadá han estado trabajando durante toda la madrugada de este jueves y veremos si ambos acuerdos, el de México con Estados Unidos y el de Canadá con Estados Unidos, terminan convirtiéndose en otro TLCAN o si el tratado pasa a mejor vida.